¡Hola! Soy Marta de Clear Colors. Hoy os traigo un super haul de compras de scrap que he hecho durante las rebajas de verano. He comprado en App & Scrap, en Kimidori y en mi tienda de arte, así que empezamos. Os voy a enseñar primero el pedido de App & Scrap, que es el primero que me llegó y es el más pequeño. Lo primero que me cogí fueron estos thickers, que son de Hairy Swap, y mirad qué bonitos, me encantan los colores. Creía que iban a ser un poquito más anchos, pero son bastante finos, pero me gustan un montón. Me he cogido también estas pegatinas que son super veraniegas, son de una colección que se llama Wild Card, que me parece preciosa. Y tienen detalles iridiscentes, que esto yo no lo sabía, me di cuenta cuando llegaron, no sé si lo apreciáis. No sé si me terminan los detalles iridiscentes estos, pero bueno, no están mal. Y me gusta mucho que tengan este rollo como setentero, ochentero, no sé, me parecen super bonitas. Y como quiero hacer un álbum veraniego, creo que estas me vienen genial para el álbum. También me cogí estas tijeras de Scrap, que son de Kaiser Crap, son bastante pequeñitas, me las imaginaba un poco más grandes. Y me las cogí porque tienen la punta bastante picuda y las que yo tengo no son tan picudas. Y para hacer cosas así muy detalladas, la verdad que me cuesta un poco, así que a ver si con estas puedo recortar mejor las cosas. Y por último de App & Scrap os voy a enseñar los papeles que me he cogido. El primero es este que me encanta, es super veraniego, es también de la colección Wild Card. Me encanta por las dos caras, la verdad. Este que es de la colección One of a Kind, que es una colección que me encanta, es super sesentera. Y solo la tenían en App & Scrap y quería algo de esta colección, así que me cogí este papel porque la verdad que no quedaban ya casi cosas. Y por último este de Pebbles que me encanta, tiene cerezas, o sea, me encanta la estética de cerezas. No me gusta mucho que tenga estos puntitos dentro de las cerezas, pero bueno. Y por detrás también me parece precioso, es sencillo, pero me gusta un montón. Y este es el regalito que me mandó App & Scrap, que es una maderita y me gusta mucho el packaging que le han puesto. Y pasamos ahora al pedido de Kimidori, que es el más grande de todos. Lo primero que me cogí fue este shaker con forma de cámara, que es de la colección de Kimidori Colors, vamos, de la propia marca de Kimidori Colors. Y este shaker viene ya preparado, viene con todas las capas, a ver qué tal me sale porque es el primer shaker que me compró así. Y para poder hacer el shaker me cogí también algunas lentejuelas. Me cogí estas que son iridistentes y son bastante grandes, que ya me había cogido unas como estas, pero un poquito más pequeñas y me encantaron. También me he cogido estas dos en forma de estrellitas, en rosa y azul, que son pequeñitas y me parecen buenísimas. Y luego me cogí este pack de lentejuelas variadas, que son lentejuelas de tamaño normal. Me cogí también estas chapitas, que son de Becky Higgins. Me apetecía cogerme chapas porque la verdad es que las chapas me gustan mucho, pero son súper caras siempre. Y estas eran de las más baratas que había y que me gustaban, y además vienen un montón, vienen ocho como veis. Son planas por detrás y autoadhesivas. Me cogí también estos ailes negros porque son los que más utilizo y ya se me estaban acabando. Vienen también con estas arandelas, que la verdad es que casi nunca las uso, pero bueno. Me cogí unos cuantos enamel dots, porque los enamel dots los uso muchísimo. Y me cogí estos de MP, que tenían un muy buen precio. Me los cogí en estos tonos rosas, que me encanta sobre todo este, que es un poco neón. Me los cogí también en tonos azules, que pensaba que iban a ser también bastante vivos. Y bueno, a ver, son vivos, pero me los imaginaba más vivos los azules. Y por último me cogí estos, que vienen en tonos cálidos. Me cogí también un cúter de precisión, que ya tenía uno, pero es que no sé qué ha pasado, que se ha roto. O sea, la cosita esta ya no sujeta a la cuchilla. Así que bueno, me he cogido uno que es igual. Espero que me aguante más años que el último. Me he comprado también esta plegadera, que es de We Are Memory Keepers. Porque he estado últimamente haciendo muchos álbums de cero, con chipboard y forrándolos con papel. Y he estado utilizando trozos de plástico random, en plan la regla y cosas así. Y bueno, creo que esta pieza me va a ayudar. Me he cogido también un par de alfabetos de Mintopia, que estaban en novedades y me parecieron monísimos. Y me los tuve que coger, porque además eran súper baratos. Me he cogido estos en amarillo y estos en azul clarito, que son súper monos. Con el programa de puntos me cogí estas pegatinas transparentes de Mintopia, de la colección Magui. Que son súper bonitas. Algunas tienen este efecto como iridescente, que no me termina mucho porque tiene como textura. No sé si lo veis, pero no es como liso, sino que tiene como circulitos. Y eso no me termina tanto, pero bueno, que me parecen súper bonitas. También me he cogido un pack de acetatos en A4, que vienen 5. Me he cogido estos sobres de plástico, que son de 30x30, para meter los papeles de scrap. Me he cogido dos en mint, bueno, me voy a venir un poco arriba. Me he cogido dos en mint y dos en rosa. Mirad qué bonitos. Es que costaban un euro y dije, mira, para organizarme un poco los papeles, porque los tengo todos metidos en el mismo sitio. Y a veces digo, tendría que organizarlos un poco, así que a ver si con esto los puedo clasificar un poco. Me he cogido este kit de la colección Summer Stories de Mintopia. Es el kit de papeles básicos, que me parecía súper bonito. La verdad que la colección me parecía preciosa y al final me cogí esto. Como veis tiene colores súper bonitos, son muy básicos, se pueden utilizar para cualquier cosa y son a doble cara, que eso me gusta mucho. Me he cogido un par de vellums en tamaño 8x8, porque me apetecía cogerme papeles así un poco diferentes. Este que es de Marvel y es de Pretty Little Studio, que es precioso. Y este rosa, que también es de Pretty Little Studio, que me encanta. Esta es la tarjeta de visita que me mandó Kimidori, que me parece súper bonita. Aunque no me han mandado regalito con este pedido y siempre lo suelen mandar, no sé qué ha pasado. Y ya paso a enseñaros los papeles que me he comprado en Kimidori. Y este que es también de Wild Card, que ya creo que es el tercer papel o la tercera cosa de esta colección que os enseño, que me parece súper veraniego. Bueno, la verdad es que son todos bastante veraniegos. Este es de Here and Now, de Dear Lizzie. Este de Rayas, que me encantan los colores. Este de Color Fresh de Hidyswap, que me encanta este lima. Este que también es de Hidyswap, es de la colección Storyline Captors, creo que se dice. Me parece súper bonito, las cosas así de limones me encantan y por detrás también me parece precioso. Y este que también es de Color Fresh de Hidyswap, que también es de Rayas y me encanta, aunque me vino un poco arrugado, no sé si lo veis. Y por último me he cogido un montón de papeles básicos, porque quería cogerme un kit de papeles de estos de scrap que vinieran colores varios, en plan pues colores pastel o yo qué sé, colores así veraniegos. Y no encontraba ninguno, la verdad que estaban casi todos agotados o eran demasiado caros, venían muchísimos papeles. Y dije, pues mira, me voy a coger un montón de papeles de los colores que me gusten y me hago como mi propio kit. Así que como veis me he cogido un montón de colores en papeles texturizados. Bueno, estos son todos los que me he cogido así vistos juntos, como veis lo que más me he cogido han sido rosas y azules. Y antes de pasar al pedido de mi tienda de arte os voy a enseñar algunas cosillas que me he comprado en otros sitios durante estas fechas. Lo primero es este planner en tamaño personal que me lo compré en el Tiger y no os vais a creer lo que me costó de verdad, que es que no os lo vais a creer. Yo cuando vi el precio dije, ¿se han equivocado? No puede ser. Se lo pregunté al chico de la caja y me dijo, sí, sí, cuesta eso. 50 céntimos me costó. O sea, 50 céntimos. Y creo que voy a hacer el álbum de verano en este planner. Tenían más colores pero este era el que más me gustaba, así que bueno, creo que hice la mejor compra ever. También me cogí un par de velas de estas aromáticas en el Primark, que bueno, yo soy un poco loca de las velas. Y es que estas me encantaron, el packaging y bueno, también el olor. Esta huele igual que una que sacaron hace tiempo que se llama Pink Lemonade, que huele a verano por completo. Y ya la he encendido, como veis. Y esta, bueno, esta huele a limón. En el bazar me cogí estas cintas porque quiero hacer como unas borlas con cintas, que he visto que hay gente que las hace, así que a ver qué tal me salen. Y también me cogí esto, que no sé si sabéis lo que es. Es un Tipex. Mirad qué mono y es una pata de gato. Me parece adorable. Y ahora ya sí, pasamos al pedido de mi tienda de arte. Lo primero que me cogí es una cosa que llevo queriendo muchos años y es una encuadernadora, en este caso la Bindirol de Zuter. Que mirad qué pequeña es, o sea, a ver, sabía que era pequeña porque ya la había visto en las fotos y eso, pero es que es del tamaño de mi mano. O sea, pesa bastante, eso sí, pero es diminuta, es un bebé por completo. Y esta es la versión nueva, la versión mejorada. Bueno, como veis todavía no la he usado, espero que esté todo bien y que funcione bien. Tengo que leerme bien las instrucciones, vienen solo en inglés por lo visto, pero bueno, tampoco creo que haya ningún problema. Y también venía con esta guía de anillas. Y bueno, como me he comprado una encuadernadora, pues me he comprado también anillas varias. Estas son de la marca de mi tienda de arte. Me he cogido estas dos que eran las más pequeñitas, aquí las veréis bastante grandes, pero vamos, que luego cuando las cierras se hacen más pequeñas. Y luego me he comprado también estas blancas en tamaños un poco más grandes. Estas son de 2,54 cm y esta de 3,17. Me las he cogido blancas, había también en otros colores, pero digo, mejor blancas porque a ver si me las estoy jugando con los colores y luego no me pegan con el proyecto que vaya a hacer. Me he cogido también este pack de chipboards en 30x30, porque bueno, ya que voy a encuadernar, pues me cojo los chipboards. Bueno, también me hacían falta. Vienen 5, como ya os he dicho, y son de un grosor de 2 mm. También me he cogido esta lámina de eco piel en este tono rosa pastel, que no tiene casi textura y eso me gusta mucho. Y me la he cogido pues para encuadernar, porque bueno, ya que me he cogido la zúter, como veis, me he cogido muchas cosas para encuadernar. Y por último me he cogido un par de papeles que no tenían en las demás tiendas. Este de Here and Now, de The Arlissi, que me encanta y ya quería que me quedaba sin él. Vienen un poco arrugados los papeles de mi tienda de arte, pero bueno. Este que también es de The Arlissi y me encanta. Me parecen súper bonitas las peonías estas. Creo que son peonías, ¿no? Y este de unos limones que es de Pebbles, que ya os he dicho que los limones me parecían súper bonitos. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. En la descripción os dejo links a todos los productos. No olvidéis suscribiros y darle un like si os ha gustado. Y seguidme en Instagram, porque ahí es donde subo cosas casi todos los días. ¡Adiós!